11 de la mañana con 49 minutos, voy a cerrar hoy el programa con algunas sugerencias y por supuesto recomendaciones de una buena cena navideña. Una cena que por supuesto sea agradable pero que no nos cause daño. Para eso hemos invitado a Claudia Agüero, nutricionista. Gracias por respondernos Claudia, la llamada y por estar con nosotros y explicarnos. Qué gusto saludarle, cómo está. Gracias, buen día. Sí, mire, efectivamente. Cómo nos preparamos, qué idea de cena hay. Qué idea, qué sería mejor y bueno. Si bien cuando hablamos de la cena navideña hablamos por ejemplo del tradicional pavo, las ensaladas, de repente que emplean mayonesa o el famoso arroz árabe y además de esto hacemos el acompañamiento con el panetón y el tradicional chocolate que a todos los niños de repente en casa les gusta. El detalle está en qué cantidad nosotros vamos a comer y qué mezcla vamos a hacer. Además de considerar si nosotros ya estamos afectados de repente con alguna condición especial de salud. No es lo mismo que como una tajada de panetón y toda la cena navideña una persona sana a una persona que tiene diabetes, tiene hiperinsulinemia, resistencia a la insulina, hipertensión, síndrome metabólico, obesidad, la misma obesidad que a veces no lo consideramos una enfermedad. Entonces todas estas condiciones van a hacer que de repente esta cena navideña nos pueda traer luego un malestar bastante grave. ¿Por qué la tradición es el exceso en Navidad? Porque la verdad es que todos los años concluimos que lo que hemos puesto en la mesa nos sobra. Todos los años ponemos no solo el pavito sino que le ponemos que es el pollito, que es el chanchito y en teoría técnicamente imposible que acabemos. Parece que es una tradición siempre de exceso, ¿no? Sí, mira, nomás la mezcla del panetón con el chocolate y además de agregar de repente un poquito de mantequilla o mermelada ya nos va a dar prácticamente la mitad de calorías que deberíamos consumir en todo el día. ¿En todo el día? En todo el día, la mitad, aproximadamente mil calorías. O sea, la tajadita, su besadita de mantequilla y su taza de chocolate ya me da mil calorías. Mil calorías, imagínate. Entonces si nosotros en promedio debemos de consumir dos mil y ya hablamos de que ya tomé un desayuno de repente contundente, un almuerzo generoso y además estoy consumiendo mi tajada de panetón, ¿no? Mi chocolate y luego mi cena, fácilmente sobrepasamos las tres mil calorías. ¡Paz! Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? No solamente es el exceso de peso, que te contaré que ganamos aproximadamente en el mes de diciembre de tres hasta siete kilos de más. ¿Ah, sí? Es bastante. ¿Solamente por qué? Porque ya desde comenzando el mes de diciembre comenzamos a comer justamente los dulces navideños, ¿no? O sea, el registro de incremento de peso en diciembre va de tres a siete kilos. A siete kilos, exacto. Y no solamente en adultos, hablamos también en niños y adolescentes, ¿no? Y lo trágico aquí está el detalle, ¿no? Que nuestros adolescentes a partir de los quince años ya están presentando cuadros de hipertensión y debutando con diabetes, ¿no? Entonces, a veces dicen, ¿no? En casa, no, pero el niño, el adolescente puede comer todo. Y a él le servimos todo, ¿no? Le servimos más y más. No es así. En realidad hay que considerar si este niño ya sufre de un problema de salud, ¿no? O ya basta con que tenga sobrepeso, obesidad para ir teniendo ese cuidado en casa. ¿Qué sería lo ideal para una cena familiar, deliciosa, porque de eso se trata, pero digamos lo menos dañina posible? Primero, en el caso de las famosas ensaladas que utilizamos, o sea, ensalada de fideos, de papa, de lo que nosotros queramos mezclar, es importante la mayonesa que vamos a utilizar. Recomendación, utilizar una mayonesa hecha en casa, que es súper fácil. Un aceite, por ejemplo, si tenemos menores de cinco años para incrementar el omega-3, es un aceite de girasol, un aceite de ajonjolí, un aceite de oliva, sería mucho más recomendable, ¿no? Netamente es aceite, huevo, un poquito de apio, sal, pimienta y ya tenemos la mayonesa casera. En vez de comprar estas mayonesas industriales, que te contarías, has visto que las mayonesas tienen ese color amarillo. Sí, sí. No es un amarillo natural, porque la mayonesa en casa, ¿cómo es? Es blanca. O sea, ya le han puesto, ¿qué? Saborizante, colorante, preservante, etcétera. Ya. Es ese tipo de colorante, ¿qué es lo que va a hacer? Que el niño tenga hiperactividad, tenga problemas estomacales, tenga prurito, que es conocido, ¿no? Las mejillas, o de repente tipo acné. A mi hijo le salió acné chiquitito, no es acné, es un prurito a raíz de la alergia por tantos condimentos que le estoy tomando en esa ocasión. Claro, es una relación alérgica, ¿verdad? Exacto. El cuerpo se protege. Exacto. Entonces, desde ahí comenzar con el cambio de la mayonesa. Ya. Primero, ¿no? Segundo, si en casa ya tenemos adultos mayores, personas que tienen obesidad, diabetes, hay que recalcar las ensaladas frescas. Siempre priorizar, puede comer su pollo, puede comer pescado, lechón, lo que guste, pero acompañado de una ensalada de lechuga, de espinaca, cosas frescas que no impliquen de alguna manera carbohidratos, como por ejemplo estas ensaladas de fideo, ¿no? Tratar de evitarlas. Esa combinación, por ejemplo, yo ya sé que con el panetón tengo más que suficiente harina y dulce. Exacto. Ya está, ya está. Ya, ya nos copamos. Ya está. Ahora hay que meterle pues su proteína, me imagino que ahí el asunto es ya sea el pavito, ya sea el pollo o lo que decidamos. Claro, sí, porque incluso el pavo es una carne blanca, entonces no va a haber tanto el caso de colesterol, no va a hacer daño. Pero a mí no me cuadra nunca el chocolate, no deberíamos ir dejando de lado lo del chocolate. Sí, te diré que incluso hace calor para consumir chocolate, ¿no? Sí, pero no, no, como que no va, no es una temporada de calor, por lo menos en toda la costa, ¿no? Sí, 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 entonces el detalle, por ejemplo, para el que quiera el chocolate. Porque el chocolate, el chocolate de por sí, porque además hay que añadirle leche, hay gente que le añade mantequilla. Eso te voy a comentar. Y el azúcar, ya tiene realmente una bomba. Boma de tiempo, sí, sí, sí. Entonces el detalle, si vamos a preparar un chocolate, queremos hacerlo igual, primero un chocolate 100% cacao que ya podemos encontrar los diferentes precios. Ya. No es ya costoso hoy en día porque lo encontramos en todos los supermercados, tiendas, ¿no? Segundo, la leche que vamos a emplear, tiene que ser una leche deslactosada o en todo caso, mejor aún, una leche vegetal. Ya. La conocida como leche vegetal, ¿no? Leche de soya, de almendras, de coco, ¿no? La que podamos tener en casa, ¿no? O en todo caso. Almendra es la que más se conoce. La que más, ¿no? Y ponerle más agua. Muchos dicen, no, que salga cremoso, pero más leche, más carbohidrato, más azúcar, porque la leche tiene azúcar también. Y más pesada para la digestión, o sea, en la suma, lo que estamos mandando, por supuesto, es un rocón a tu sistema digestivo que me imagino, bueno, pues no, 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 el esfuerzo que tiene que hacer, ¿no? Sí, y cuál es uno de los problemas que se está dando ahora en nuestro país, ¿no? Asociado a la diabetes, la resistencia a la insulina. Hoy en día hay muchas personas que tienen resistencia a la insulina. Has visto de repente personas que tienen esas manchitas oscuras en el cuello, en las axilas, Sí, sí, sí. ¿Eso es un anticipo de exceso de glucosa? De azúcar. De azúcar. Sí, exacto. Se llama acantosis negricans. Ya. Y hay personas que... Es un síntoma, es un signo. Dicen, no tengo diabetes, puedo comer lo que sea, pero ya tienes... Ok, cuidado, estás candidato. Candidato. ¿Qué más? La aparición de hongos. Hay muchas personas que asocian el calor, por eso me han salido hongos en los pies, en las manos, en las uñas. Y no es eso, es la resistencia a la insulina también trae consigo la aparición de hongos. Entonces, si yo ya tengo más de 5 kilos de más de mi peso ideal, ya tengo esas manchas oscuras, ya tengo de repente el prurito, ya tengo además hongos, esta cena navideña hay que hacerla controlada, de todas maneras, porque si no, voy a debutar con diabetes o simplemente este cuadro va a empeorar. Correcto. Ahora, quizá para no complicarnos mucho, porque la verdad es que sí habría que complicarse, es decir, para las combinaciones, pero digamos ya, en Navidad, ok, digamos la conclusión final, si vas a comer lo que vas a hacer, poco, ok, ya no le quieres, lo que pasa es que sin panetón y sin mi chocolate y sin mi pavo y sin mi cera, no es Navidad, ok, sí, reduce absolutamente todo, y aquí hay una cosa clarita, según lo que te diga el estómago, no tienes que quedarte hasta acá, y eso se puede regular. Sí, claro que sí, y para justamente los que quieren comer más, si están acostumbrados a comer más, yo le diría, come más pavo, come más pollo, come más ensalada, pero no te sirvas más arroz, no te sirvas más papa, no te sirvas más ensalada de fideos, ¿no? O sea, la ración de carnes puedes comer un tantito más si eres una persona que te gusta comer más contundente. Ahora, ahora, aquí hay una estadística que es irrebatible para darnos cuenta, todos los hospitales del Perú establecen sistemas de alarma intermedio en emergencias en la noche de Navidad y en la noche de Año Nuevo, Navidad por comida y Año Nuevo por borracho, hay que decirlo claramente, ok, y en el asunto de Navidad al 25, que el cólico es brutal, que el páncreas se me inflamó, que no sé cuánto, por lo que nos hemos dado una cena ovípara y que definitivamente es complicadísimo. Claro, y lo que comentas del alcohol también, en Navidad el famoso brindis, ¿no? Como yo digo, haz el brindis con una persona de tu casa y no con todos, porque si es una copita por cada persona que de repente evita en tu casa, imagínate, el brindis, el alcohol, también sube la glucosa, más todo lo que hemos comido, pobre páncreas. Correcto, ahora, ya, nos hemos excedido lamentablemente, parte de la cultura, al día siguiente, ¿qué hacemos? ¿Cómo la bajamos? Lo primero, 25, creo que la mayoría estamos en casa, ¿no? Sí. En vez de quedar sedentamente en casa, salgan a pasear con los hijos, de repente con los juguetes que les han regalado, vayan, salgan a pasear para de alguna manera hacer que el cuerpo se alivie. Perfecto. Si seguimos sedentarios en casa, de repente vino televisión, lo único que vamos a hacer es que el metabolismo se ponga más lento y la indigestión, el cuadro se ponga mucho peor. Salir a caminar es lo primero. Correcto. Y ahora el asunto es que como nos sobra mucho, al día siguiente, otra empujada. Otra vez. Sí, sí, sí. Ahí. Entonces, buena idea esa, es decir, que siempre hay cerca un parque. Claro. Siempre hay cerca un parque. Siempre. Y bueno, si hemos comprado al niño, que si el carrito, que si el robotito, que si esta otra cosa. Muy bien, que juegue el niño ahí. Y nosotros podemos, mientras cuidamos al niño, caminar un poco, eliminamos toxina, que debemos de una intoxicación de toxina brutal, bajo la redundancia, y vamos un poco como poniéndonos más ligeritos, ¿no? Exacto. Algo que recomiendo bastante es estos famosos juegos detox. Ya. Si bien no son para bajar de peso, nos van a ayudar en esta ocasión en el desayuno. Bueno, dejemos de lado un desayuno contundente, que sea un desayuno donde predominen frutas, algunas verduras, ¿no? Correcto. Y por ahí lo que queramos comer, nuestro tamalito, no hay problema, pero predominando frutas y verduras. Muy bien, muy bien. Claudia, muy amable, muy gentil. Gracias. Muchas gracias. Claudia Agüero ha estado con nosotros, ella es nutricionista, dando recomendaciones para que esta Navidad no terminemos en emergencia, o por lo menos engordando un kilo más, ¿ok? Para hacer las cosas con mesura. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes por la sintonía. Regreso mañana, tengan extraordinaria tarde, ya está Pedro Paredes y la verdad en éxitos.